¿Qué tal amigos de Perón TenoTV y GameOn? Para el programa del día de hoy tenemos un nuevo análisis pero no de un videojuego sino de una nueva laptop y es que Lenovo ha lanzado en nuestro mercado su nueva Lenovo ThinkBook Plus una nueva computadora, una nueva laptop la cual tiene la peculiaridad entre sus principales detalles de gozar de doble pantalla pero mejor vamos al análisis de este nuevo equipo Con relación a su diseño lo primero de tener presente en la ThinkBook Plus es el chasis de la misma esta se encuentra compuesto por plástico y aluminio pero en la parte exterior podemos apreciar una pantalla la cual irá presentando diversas imágenes por otro lado, al abrir la laptop veremos en su parte interior un teclado con retroiluminación lo cual ayuda para no apretar una tecla de forma errónea por otro lado, la ThinkBook Plus posee dos ranuras o slots USB de tipo normal o clásicos, un puerto HDMI y otro más para audífonos tipo jack de 3.5 Otro aspecto importante de su diseño son los parlantes implementados por Harman esto, lo cual podemos encontrar en la parte inferior ofrece una sensación de amplitud y claridad total fuera de ser inmersivos aunque hay que tener presente que para poder disfrutar de esto la ThinkBook Plus debe estar bien posicionada y con relación a sus pantallas la interna es de 13.3 pulgadas y presenta bordes o biseles delgados en esto podemos encontrar la cámara y en la parte exterior tenemos otra pantalla de 10 pulgadas la cual es monocromática y los bordes son más gruesos en si la ThinkBook Plus mide 308 x 217 x 174 milímetros y pesa 1.4 kilogramos pero entrando a ver más en profundidad su pantalla la interior posee una resolución de 2560 x 1600 píxeles IPS lo cual ofrece un mayor contraste en las diferentes imágenes que veremos en esta ya sea en video o estáticas incluso llegando a obtener hasta una resolución de 4K con 64 por segundo además esta laptop de segunda generación posee brillo que logra alcanzar los 300 nits aunque esto puede tener algunos detalles en contra como algunas pérdidas si estamos a la luz del sol o un mayor desgaste de carga aunque por lo que ofrece es un dispositivo óptimo para el trabajo en oficina o en casa otro detalle también presente es que la pantalla interna no es táctil a diferencia de la externa lo cual ofrece una resolución de Full HD y en la que se puede desarrollar trazos con su lafis digital o editar y leer textos eso sí, habrá que tener archivos en formato PDF para que la pantalla externa pueda leerlos detalle aparte, esta pantalla fuera de ser monocromática puede ser un tanto lenta cuando se realiza algunas actividades por lo que habrá que pulsar hasta dos veces para que aplique un comando la ThinkBook Plus de Lenovo cuenta con un procesador Intel Core i5 aunque podemos encontrarla también con uno i7 además posee 16 GB de RAM, 512 GB de almacenamiento interno y su sistema operativo ocupa el 10% del espacio total gracias a todo esto la computadora no presentó problema alguno cuando se usó en diversos programas de diseño, edición de video o incluso algunos videojuegos como Fortnite o Rocket League todo esto se desarrolló de forma correcta y uniforme sin tener relegación alguna aunque hay que dejar en claro que no estamos ante una computadora gamer y por último la batería de la laptop de Lenovo ED65BW ofrece 6 horas de uso en promedio y permite un encendido sin el hecho de usar cableado óptimo para el teletrabajo pero si vas a usarla por un periodo de tiempo excesivo ya sea para ver series o disfrutar de algún videojuego su rendimiento se dará entre las 3 a 4 horas en promedio a esto habrá que tener presente la intensidad de brillo y aunque no se haga uso de la pantalla externa esta podría acelerar el desgaste de la batería y como plus a esto la carga puede estar lista en tan solo una hora y media la verdad la ThinkBook Plus de Lenovo me ha sorprendido y en gran forma es más, es un equipo que salvando algunos detalles como mencioné en el análisis sorprende y en grata forma debido a sus prestaciones y en especial a su doble pantalla y aunque tal vez tengamos que darle doble clic en algunos aspectos o algunos puntos para que puedan aplicarse puede servir en gran forma sobre todo para el de trabajo en PDFs y tomar apuntes ojo a eso altamente recomendable para lo que es trabajo de escritorio se puede utilizar también para el gaming y para el colegio pensando en lo que es la campaña escolar así que muy atentos a esto y dicho todo esto también nos queda despiernos hasta el próximo programa nos encanta recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes dejar sus comentarios aquí en la parte inferior compartir este video si les ha gustado y si quieren estar al tanto del mundo de los videojuegos pueden seguirme también en mis redes sociales ya sea en Twitter o Instagram mi nombre es Javier Martínez y esto es Game Mom siempre por Perú Entrano TV nos vemos chau